De golpe los carnavales, se encrespan en el piero a guiar Y se le sube en el pecho como una flor colorada Y se le sube en el pecho como una flor colorada La boca de las cantinas, cuando pasas el hotelaga Y él con una chacarera le pega una alborotada Y él con una chacarera le pega una alborotada Esta es la zamba del bando ionista, garpero diante El que la baila machao, se compone con picante El que la baila machao, se compone con picante